¿Qué onda chavos? En esta ocasión les voy a platicar un poco sobre la convivencia entre tortugas y pues les voy a hablar de tres puntos que son muy importantes los tres el primero es la especie de la tortuga, el segundo punto el tamaño de la tortuga y el tercer tamaño el sexo de la tortuga estos tres puntos hay que tomarlos en cuenta cuando vayamos a mezclar tortugas hablando del primer punto que es la especie pues bueno hay especies que tienden a ser muy agresivas como la tortuga caimán, la tortuga lagarto que pues incluso cuando conviven entre ellas mismas pueden agredirse entonces pues hay que tener mucho cuidado con estas tortugas, observarlas bien si conviven pues adelante pero si hay que tener mucho cuidado ya que suelen ser muy agresivas entre ellas mismas, entre la misma especie y pues obviamente estas tortugas no pueden convivir con otra especie como las que tengo yo aquí que es la pavorreal o la quinosterno, definitivamente se las comería y bueno aquí en mi caso yo tengo una pavorreal que bueno el género de las trachemis estas si pueden convivir entre ellas ya sea la de orejas rojas, la de orejas amarillas también pueden convivir con la mapa, ellas pueden convivir sin ningún problema y bueno yo aquí tengo, la tengo dividida con una quinosterno y pues bueno esta división la puse porque si la llegaba a agredir la quinosterno y bueno o sea la quinosterno también no puede convivir muy bien con esta especie sin embargo hay personas que si las tienen conviviendo sin ningún problema ahí sería cuestión de cada quien ver que no se agredan y pues si no se agreden pueden convivir yo en este caso las preferí separar y las quinosterno, estas si suelen convivir sin ningún problema porque son muy pacíficas entre ellas, entre la misma especie y les comento entre otras especies también suelen ser pacíficas pero en mi caso si noté que le estaba agrediendo y preferí dividirla el segundo punto es el tamaño, también muy importante ya que pues las tortugas bebés pueden ser amenazadas por las más adultas las pueden lastimar, morder la cola, las patas entonces también hay que tener mucho cuidado las bebés o muy pequeñas no ponerlas a convivir con las ya adultas porque si las pueden lastimar, esto en cualquier especie y obviamente también no vamos a mezclar una bebé con una caimán entonces esto en este caso, en mi caso yo si las tengo dividas también por lo mismo que mi tortuga pavorreal es más pequeña y pues la quinosterno no es más grande también por eso es algo que, un punto por lo que tiende a agredir la quinosterno y bueno el tercer punto también muy importante es el sexo de la tortuga ya que cuando tenemos tortugas de una misma especie conviviendo el macho siempre va a tender a ser más dominante sobre las hembras y en este caso si tenemos dos machos y una hembra pues los dos machos se van a estar peleando por la hembra entonces aquí hay que tener mucho cuidado de no juntar tantos machos y bueno la proporción más adecuada para tener machos y hembras conviviendo es de cuatro hembras por un macho si tenemos cuatro hembras y un macho pues no vamos a tener problema bueno y otro punto que quisiera agregar también sería el tamaño del hábitat donde lo tengamos si es un tamaño muy pequeño de la pecera o estanque pues se van a llegar a agredir porque no tienen espacio hacia donde distribuirse en cambio si los tenemos en un estanque grande pues prácticamente no hay problema porque tienen lugar hacia donde huir si la están atacando o esconderse bueno estos serían los puntos más importantes para poner a convivir unas tortugas la especie, el tamaño de la tortuga, el sexo de la tortuga y pues por último el hábitat donde la tengamos espero que les sirva la información y suscríbanse al canal y pues por último el día